También les he comentado lo que fue la India, la experiencia en la India. Esencialmente la visita a la India, el propósito estratégico es recuperar la capacidad de México en los próximos tres años de producción propia de vacunas. México se volvió un país importador de vacunas cuando en un periodo importante de nuestro pasado fuimos exportadores de vacunas. Entonces no podemos permitir que se nos vuelva a ocurrir lo que pasó ahora en la pandemia.